Déjame navegar Por tu sangre que es de plata Hace ya mucho amor Que la llama el hombro Esta es mi canción Para que le cantemos al hombro Oh mi amor Quiero que mi canción sea perfecta Ladraré al ladrón En mi ser quien va por mí Le ladraré para que le ladremos al hombro Me ladraré para que le cantemos al hombro Le cantemos al hombro Abracemos 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 al hombro